Bueno chicos, vamos aquí a jugar una pachurita al Quailai, a ver como se da aquí el asunto. Voy a agarrarle un poquito más a esto. Ahí, venga, bien. Venga, vamos a empezar. El tigre da por la M como es normal. La M es un montón de vida. Demasiado fácil, demasiado fácil. Vamos para acá. Cogemos el rey, vidita. No, vamos a coger el cudo rojo porque puede cogerlo. Y vamos a hacer aquí la traqueñuela, a ver si entra el tonto del culo. Parece que no entra. Vamos para adentro, coge el cudo rojo. Bien. El tío está ahí abajo, está claro. Estoy escuchándolo de aquí abajo. Bueno, aquí lo más importante de este juego es conseguir vida y que no te maten, está claro. Y matar, también está muy claro. La vida roja da 100 de escudo. La M, 100 de vida. Y el escudo amarillo, 50. Hay dos escudos amarillos en este mapa. Escudo rojo y una M. Fácil de entender. El rey quita 80 de vida. El tío se está concentrando, ¿eh? Venga, hombre. ¿Cómo sigue? ¿Vivo? No puede ser verdad. El plasma quita 20. 20 aquí es importante, ¿eh? Porque cuando está seco uno, con cuatro plasma estás muerto. Venga, no tiene miedo. Vale, vale. No tiene miedo. Guau. Me ha dejado pelado. ¡Casi! No pasa nada. No pasa nada. Está pelado. ¡Oh! En toda la cara, tío. Ya tiene que ir. este se cree que yo soy tonto vamos a la caja seguro que está aquí, ahí está tiene que coger la M voy a coger el escudo para que pueda aguantar por lo menos un raid y ahora cojo la M voy a coger la M, ¿dónde vas tú? anda vamos a ver vamos a coger para acá y vamos a esperarlo aquí nada, paso de esperarlo el escudo rojo ya tiene que estar saliendo no sé por qué no está todavía ahí el escudo rojo tarda 25 segundos y los amarillos también, la M es 35 es la única diferencia que hay en dos tiempos no aparecía escucharlo ahí atrás no está aquí no está ufff, qué chiquita falta aquí hay que cargarse la M está teniendo que salir ahí está venga, vamos vamos para allá este tío estará aquí ahí estaba esperando enganchame, sal de ahí ufff, le ha dado toda la cara a la granada ahora irá por la vida aquí en el puerto todo el caja esto es un juego de predicción tiene que saber por dónde va a coger el tío por dónde cae el tío va a coger me he quedado sin rayos cojo el flash el flash me quita más que rayos yo, se ha retirado no puede ser no puede ser bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo y nada comentar si os da la gana hasta luego